Nos enviamos un corredito norteño clásico, se llama Iba montado en su cuaco, se llama Vuelvecero compadre Dícese Iba montado en su cuaco, lo acompañaba a su perro Se empinaba la botella y recordaba que en su encierro Le informaron que en su casa Casi a diario había un entierro Nomás pensaba y pensaba, no se explicaba el asunto Otro trago se aventaba, regresaba al mismo punto Como es que había tanto entierro Si no había ningún difunto Y apuraba su caballo con las espuelas de hierro Casi llegando al corral que estaba bajando el cerro No pudo ordeñar la vaca Porque se mamó el becerro No pudo ordeñar la vaca 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 No pudo o leo Gracias. Gracias. Gracias.